Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Ya tenemos el calendario de cuáles serán los próximos movimientos de los bancos centrales y vamos a ver cuáles son las alternativas que tienen que tener los inversores en este entorno con Ricardo Comín, director de Iberia y Latinoamérica de Bontobel Asset Management. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Ya tenemos las declaraciones de los bancos centrales acerca de sus intenciones en próximos meses. Lo cierto es que todavía hay muchas dudas sobre que vayan a hacer esta restricción de la política monetaria que ya han anunciado. ¿Qué piensan en Bontobel? Bueno, en Bontobel más o menos estamos en cuanto con el consenso de mercado. Creemos que efectivamente habrá retirada de estímulos, pero que empezarán en el año 2018 por la parte del BCE y la FED creemos que puede haber una subida más de tipos en diciembre y luego podría haber dos subidas de tipos en el año 2018. En subida de tipos en Europa no la vemos hasta el año 2019. Lo que sí que es verdad es que hay una situación que hay que tener en cuenta que es las yields son cada vez menores o las tires son cada vez menores y además los gestores de fondos se ven obligados muchas veces a irse a duraciones mayores para conseguir yields mayores o tires mayores. Y eso si en un momento hay una verdadera subida de tipos o un cambio en la curva sí que puede afectar de manera importante a los fondos de inversión de renta fija. ¿Ustedes creen que la economía está en condiciones para aceptar esta restricción monetaria? Bueno, lo que estamos convencidos es que los bancos centrales cuando en estos años han tomado la decisión de dar un paso hacia adelante habitualmente es que están muy convencidos de ello. Han tenido malas experiencias en el pasado, empezando ya por la crisis del 29 que se convirtió a la supercrisis del año 31, a principios de los 90 con lo cual saben perfectamente que dar un paso más adelantado de lo que realmente toca te puede llevar a ir a dar otros muchos más para atrás. Con lo cual primero testean, avisan, ven cómo lo puede encajar el mercado y finalmente llevan a cabo sus planes. Es verdad que ahora mismo todas las variables en macro son bastante buenas y además en todos los lugares del mundo, Estados Unidos, Europa y emergentes. Hacía mucho, bueno, desde antes de la crisis que no coincidían todos los escenarios. Uno de los activos que más has sufrido precisamente con toda esta expansión monetaria ha sido la renta fija. Yo no sé qué esperan que haga este activo cuando precisamente se empiece a quitar un poco de liquidez en el mercado. Bueno, nosotros creemos que no hay que tenerle tanto miedo a esto. Hay que tenerlo en cuenta y tenerle respeto, pero no tenerle miedo porque lo primero, las carteras no pueden prescindir de renta fija. Con lo cual, grandes inversores, vehículos de planes de pensiones, vehículos aseguradoras, vehículos de bancas privadas, de lo que quieras, todos tienen que tener algo de renta fija. Con lo cual la gente va a seguir invirtiendo en renta fija. Segundo, como ya he dicho, los bancos están anunciando con mucho decalaje, con mucho tiempo lo que va a pasar y esto habitualmente amortigua lo que es el movimiento de la curva, que es lo que puede hacer daño a la renta fija. Y lo tercero, y que creemos que es más importante, es que hay otros nuevos jugadores en el terreno financiero. Y uno de ellos, que es muy importante, son las grandes corporaciones multinacionales. Si pensamos en todas las .com, o en grandes corporaciones en general, pero sobre todo las .com que tienen unos flujos de cajas brutales y que hasta ahora lo tenían todo en lo que era efectivo. El efectivo se pagaba y no había mayor complicación. A medida que se han puesto los tipos a cero, el efectivo no paga y han tenido que buscar nuevas vías de rentabilizar ese efectivo. Muchos de ellos están invirtiendo en renta fija y en renta fija corporativa. Con lo cual creemos que, por ejemplo, lo que puede traer el señor Draghi a partir del año 2018 está compensado con lo que a lo mejor la cantidad de dinero que está comprando un Google o, en este caso, un Apple. Se ha calculado que lo que tienen en caja estas compañías es 1,2 billion de billones de nuestros, no billones americanos, que eso equivale a un PIB mayor que el de España. Ustedes en Montavel tienen un fondo que es el 24 Absolute Return Credit Fund, que como su propio nombre indica es un fondo de retorno absoluto. ¿En qué consiste? Es un fondo de retorno absoluto solamente por el objetivo. El objetivo es Seguribor más 250 puntos básicos y tiene como límite en cuanto a volatilidad 3. Si me preguntas qué es más importante, el control de volatilidad o el objetivo de rentabilidad, te digo que lo más importante es el control de volatilidad. Hasta ahora, desde el lanzamiento, nunca hemos tenido una volatilidad mayor de 1,55. La media está en 1,40 y tantos. Para que se hagan una idea los espectadores, es una volatilidad bajísima. Y luego, la rentabilidad no ha ido nada mal, porque el año pasado fue de, depende de la clase en la que estés invertido, pero en torno al 3 y pico, y este año también llevamos en torno al 3 y pico por ciento. ¿Por qué digo que solamente es retorno absoluto en cuanto a objetivos? Porque luego la manera de gestionarlo es un fondo tradicional de renta fija, el que invierte única y exclusivamente en renta fija. De una manera, que es control o inversión solamente en un tipo de emisiones que son las emisiones que tienen un ratio de SAR óptimo. Ha habido un estudio de 15 años en el que han estado mirando los gestores cuál era el ratio de SAR. El ratio de SAR, para que nos hagamos una idea, es rentabilidad frente a riesgo, riesgo frente a rentabilidad, e irse a la parte más alta o lo que daba mayor retorno a rentabilidad. Han hecho un estudio en los últimos 15 años y daba la casualidad que casi siempre las emisiones que tenían mejor ratio de SAR eran las que se movían en torno a triple B, grado de inversión, y con duraciones en torno a 3 o por debajo de 3. Sí, perdón. Perdón, que le he interrumpido. No le iba a decir, si hay más deuda corporativa principalmente, que es la que tiene la mayor exposición del fondo. Exacto, deuda corporativa principalmente, y aunque puede tener algo que hemos llegado a tener, por ejemplo, en deuda del Reino Unido, pero principalmente deuda corporativa. ¿Qué es lo que pasa? Que las deals de este tipo de deuda están pagando bastante bien y luego, sobre todo, al estar hablando de duraciones más cortas, el posible movimiento de curva les afecta menos. Creemos que no está exento en un momento dado de posibles correcciones, pero sí que hemos hecho la prueba que en esos 15 años que hemos averiguado, que hemos estado experimentando con ellos, nunca, en un año entero, nunca hubiese terminado con rentabilidades negativas. Incluyendo 2008 y 2011, que fueron dos años complicadísimos. Complicados, ¿no? Bueno, viendo también un poco el fondo, supongo que la exposición geográfica es fruto del bond picking, ¿no?, que hace el gestor, pero yo no sé qué están ofreciendo actualmente las compañías de Reino Unido para ser la ciudad, ¿no?, la geografía a la que más exposición tiene el fondo. Los gestores son de Reino Unido y la primera pregunta que nos suelen hacer es ¿por qué hay tanta posición en Reino Unido? Porque son ingleses, no, no es la razón, ni mucho menos. Es más, ellos estarían encantados de tener una mayor diversificación. Ellos, como digo, lo que tratan es buscar una TIR, una GIL interesante y con el menor riesgo posible. Pero habitualmente para encontrar una GIL tienes que tomar una prima de riesgo que, como digo, tiene que compensar. ¿Dónde la han estado encontrando últimamente? A partir del Brexit en Reino Unido. Ellos lo que creen es que las grandes compañías británicas pueden tener un impacto en cuanto a beneficios por el Brexit. Van a tener que desalocar, van a tener que pagar también en este caso despidos. Todo eso son costes y eso es una realidad. Eso principalmente afecta a los beneficios, los beneficios principalmente afectan a la renta variable. Pero la pregunta que se hacían es ¿queremos que esto va a llevar a que hagan impagos las grandes compañías inglesas? Estamos hablando de compañías multinacionales. Pues no, la verdad es que nos damos cuenta de que no, de que vemos muy difícil que hagan un impago. En cambio, por ese contagio a todo lo que es Brexit, han tenido que emitir bonos o deuda con una prima mayor que lo que se estaba emitiendo en Europa. Entonces hemos aprovechado eso, como también se aprovechó en el año 2012-2013 la deuda financiera, la deuda subordinada que se sigue aprovechando, por ese contagio que haya que cualquier cosa que sea británica o en su momento financiera era peligrosa. Y realmente lo que tienes que hacer es seleccionar los bonos que creemos que están exentos de ese peligro pero que se benefician de esa prima extra. Con estos cambios que estamos viviendo en los últimos meses ¿han cambiado la duración de la cartera en algún modo? Lo están reduciendo. Y no lo están reduciendo porque quieren que vaya a haber un cambio en este caso en los tipos. Principalmente porque lo están reduciendo es porque creen que con el anuncio de Dry de que va a adrenar un poquito más sus compras y las posibles también compras o los movimientos en este caso de la Fed pues probablemente iba a haber movimiento de la curva y esto iba a ser una pequeña corrección y lo que decidieron es ponerse en torno a un 10-11% en posiciones de cash. Esperando primero amortiguar una posible corrección de la curva como digo y segundo a poder comprar una vez que se amplíen otra vez las primas o las tires volver a comprar bonos con tires mayores con ese 10% de liquidez que tenemos en cartera. Pecando me ha comentado que la volatilidad el control de la volatilidad es una de las cosas más importantes del gestor para el gestor y del fondo no tiene que ser superior a ese 3% ¿cómo la controlan? No sé si con la diversificación de fondos, de categorías... Todo es con la idea del ratio de SAR por eso es muy sencillo o sea tú al final si tú tienes una cartera formada con los bonos con mejor ratio de SAR y que encima ese ratio de SAR bueno da la casualidad que está en torno a 3 de hecho la duración está por debajo de 3 la de por debajo de 3 años la duración de la cartera pues si la construyes con una cierta lógica y también con una cierta descorrelación por parte de todas las partes que lo componen puedes llegar a tener un control de la volatilidad cuando decimos que buscamos ratio de SAR no quiere decir que un bono que aparece en la herramienta que tienen ellos que les da las alarmas de donde está el mejor ratio de SAR lo vayan a comprar inmediatamente no saltan y una vez que han saltado lo que hacen es analizar y luego son carteras muy concentradas solamente tenemos 80 emisiones 85 emisiones nunca vamos a pasar de 100 eso hace que tengamos mucho más controlados los bonos que estamos comprando hay grandísimos fondos que llegan a tener mil y pico de emisiones por poner un ejemplo bueno en este caso ellos tienen mucho más control de lo que están comprando y no quieren crecer el número de emisiones y además dos tercios de todo esto lo que tratan de hacer a no ser que haya una situación diferente en mercado pero la idea de ellos es comprar y mantener son duraciones cortas como he dicho y lo que haces es comprar esperar a que te devuelvan el dinero y mientras tanto llevarte ese cupón o esa gil interesante el objetivo de rentabilidad entiendo que es el que me ha comentado Uribor más 250 puntos ¿no? ¿para qué tipo de perfiles adecuado? con volatilidad que con la que nos hemos estado moviendo ahora que es una volatilidad que hasta ahora la máxima que hemos tenido son a 55 y con una volatilidad máxima de un 3% yo lo recomendaría a perfiles conservadores ¿y qué tipo de perfiles conservadores? aquellos perfiles conservadores que hasta ahora habían estado funcionando bien con deuda gubernamental ya sea periférica o incluso del centro de Europa y que se movían un poco también en deuda corporativa porque el nivel de volatilidad está en ese rango incluso es más baja que la volatilidad de la deuda fija corporativa y en cambio la rentabilidad que están obteniendo a día de hoy como digo el año pasado fue un 3 y pico y este año llevamos un 3,30 una cosa así bueno es tremendamente atractiva teniendo en cuenta que los que el activo libre de riesgo no paga pero vamos a quedar con esa visión del mercado con esa visión del fondo Ricardo Comín un placer como siempre tenerle aquí y le traeremos más adelante para que nos cuente cómo ha evolucionado a lo largo de este año que supongo que que fantásticamente el placer es mío Silvia muchísimas gracias y usted recuerda en estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas expertos y y y y y